Estuvo llenísimo, gracias a Dios. Llenísimo, ok. ¿Esa es la carnaza que viene siendo carne de...? Todo es carne de res. Este es tipo como si fuera el bistec. Nosotros lo preparamos a vapor. Tipo como... Como si fuera birria de cuenta. ¿Y qué parte viene siendo esa la carnaza de la res? Ok, entonces va en esa tortilla. Ajá. Ok. Este es un taco gigante. ¿Y sabes qué? Sí, le vas a poner... Lo que es la verdura. Ok, cebolla. Ajá. Salsita verde. Salsita. Oye, casi no tiene salsa, bro. Es un recipiente bien gigante, ¿no? Sí. No se alcanza a apreciar, pero se ve muy deliciosa. Sí, chilito. ¿Eso de qué chile viene siendo? Este es de árbol. Ok. Y ese es tomate, ¿va? Ajá. O tomatillo, como algunos le dicen así, bro. Tomatillo, mira. Y este es un taco. Este es un taco gigante. Oye, José, ¿y qué precio tiene este taco? El chico te sale en 100, mediano 130 y el grande 150. ¿Este viene siendo el de 150? Este es el de 150. 150. ¿Qué fácil es para una persona que come bien? Sí. ¿O dos personas, va? Normalmente lo usan para dos personas. ¿Para dos personas? Te sale alrededor de unos 11 taquitos de los normales, más o menos. Ok. Y si, por ejemplo, me como las dos tortillas y me sobra carne, ¿cuánto vale la tortilla extra? Quitada hasta que te lo acabe. ¿Yo puedo pedir tortillas aparte? Sí. Las tortillas que necesitas hasta que te lo acabe. Hasta que me lo acabe. Va con consomé. Lleva consomé. Tenemos también doradita, chile toreadito. Chile toreadito. Ajá. Ok, ahorita vamos a ver. ¿Sí tienes para acompañar eso ahorita? Sí. Ahorita te entrego. Mientras llega, ¿me puedes decir este... ¿Cómo se llama el negocio? El negocio se llama Tacos Gigantes Franco. Tacos Gigantes Franco. Ajá. Tenemos dos horarios. Horario de día, 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y la noche es 6 a 2 y media de la mañana, más o menos. 2 y media. De 5 a 6 está pausado, nada más. Ajá, nada más es como el cambio de turno donde limpiamos. Pero si tú llegas a esa hora, igual se te atiende. Se atiende. Ajá. Ok. Pero es recomendable llegar a las 6, ¿verdad? Cualquier cosa. Recomendable, ajá. Para que te den la limpiada, te vuelvan a reordenar y resurtimos y volvemos a continuar. Ok. ¿Y qué me cuentas de este negocio? O sea, ¿por qué nació el Tacos Gigantes? Mira, el negocio lo inició en Misuero, Paz Descanse. Ok. Hace ya más de 30 años. Ya este, pues el negocio ya tiene historia, tiene muchos años. Originalmente estábamos en otra ubicación, Puerto Melanque, Juan Pablo II. Ahí es donde siempre estuvo el negocio. Ya por cuestiones de temas de ayuntamiento, problemas con vecinos a raíz del crecimiento del negocio. Aparte que ya no cabíamos por la zona. Buscamos un lugar para reubicarnos. Tenemos aquí apenas una semana que iniciamos en este local. Y este, y aquí continuamos. El negocio lo, te digo, lo inició Misuero. El negocio originalmente se llamaba Tacos Tauro. Ok. Así es como lo inició. Al poco tiempo lo cambió a Tacos Gigantes Franco. Misuero se ha pedido a Franco. Ok. Y a raíz de ahí es el nombre del negocio. ¿Y tú qué crees que sea la clave del éxito de este negocio? Que venga mucha gente, que sea un negocio clientado o establecido. Yo creo que tiene que ver tanto el servicio, pero principalmente el sabor. El concepto que es muy diferente a lo normal. Que, pues es un taco grande, es como una tipo de orden. Que no es muy común encontrarlo. Normalmente encuentras tacos de asada, de chorizo, lo normal, ¿no? Ok. Esto también le sumas el plus, que es el consomé. Es el mismo juguito con el que preparamos la carne. Ahí lo pueden chopear, no agarrar el taco y chopear. Sí, se te entrega el consomé, lo chopeas. Y este, ya te lo puedes comer así, taquear o como tú gustes. Ok. Entonces, en conclusión, es un buen producto más servicio. Es clave para que funcione muy bien el negocio. No, pues muchas gracias, te queremos agradecer por tu tiempo y por darnos las buenas atenciones. Cuando gusten. Aquí estamos a la orden de lunes a domingo todos los días. Ok, gracias. Vamos a pasar a complementarlo y, pues, a probarlo. Salud, vale. Muchas gracias, hermano. Por nada, por servirle. Y listo, pues, bueno, mire. Pues, básicamente, es un taco literal gigante, gigante. Yo pensaría que, si se pone una tortilla más grande, incluso, si lo abarca, ¿no? Ah, está de bueno. Bastante. Pero te traen tortillas aparte. Hay tortillas. Bueno, mira. O sea, esta salsa, creo que esta es la misma de esta. Y esta, esta. Entonces, si tú le quieres llenar más y poner más, pues, le puedes echar. Y checa también, mira. Te dan tus chilitos aquí, por ejemplo. Ese es chile... ¿Se me fue el rollo? Cerrano, ¿va? Gloriado, cerrano. Ajá. Y este es el mismo. Es igual. Se ve diferentito, ¿va? Ok, es el serrano. Es muy enchiloso. Y aparte, sus tostaditas aquí, mira. Se ve que la hacen aquí al momento. Y, pues, mira. Es bien fácil. Se puede usar chopeado. Yo lo voy a hacer así. Se hace chopeado. Aquí rabanitos. Bien nomás. ¿Cómo la ves, Abraham? Pues, se me hace... ¿Ya lo se había probado? ¿No? Para armarte tus tacos a tu gusto. Sí, ¿cómo no? ¿Ya lo habías probado o qué? No, no. Nunca me había tocado. Y se ven muy bien, ¿eh? Se ven muy bien. Y les decía que también tienen lengua y labio. Pero se terminaron porque fue mucha la demanda del día de hoy. Mira. Mucho se usa así, chopeado. Chopeadito. Mira nomás. Chopeadito. Con el mismo consomé. Consomé y sacan, lo muerden. Ah, qué diciendo. Sí, sí. El cabacho. Los plebones, miren. Bien, pues aquí está. La verdad, se mira muy rico. Se mira la higiene, la atención, el producto de calidad. Chequen nomás las tablas. Es muy buena presentación eso. Y plebones, es un negocio que le echan ganas. Y pues nos damos un tributo más. Recuerden, nos encontramos en Guadalajara. Y esperen más videos, plebones. De GDL. Igual si tienen una recomendación, que ahí la dejen. Que ahí la dejen, plebones. Así es. Ahí nos vemos.